Píntate los labios, María. ¡Ay, mamá! Píntate los labios, María. Píntate. Píntate los labios, María. Píntate. Cuando conoce a María, mañana muy graciosita. Y ahora cómo no se pinta, ya no se puse tan bonita, María. Píntate los labios, María. Píntate. Píntate los labios, María. Píntate. ¡Ay, qué le pasa, María! Se ha sufrido un desengaño. Y ahora al pasar de los años, ya no luce tan bonita, María. Píntate los labios, 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 María. Píntate los labios María, que todo el mundo se entere, que entre todas las mujeres te quiero como a nadie más. Píntate los labios María, para que salga bonita la fotografía. ¡Salsa! ¡Giving! Píntate como tú quieras. Píntate como azulito del cielo. Píntate con el rojo de amapona. Píntate como el negro de tu pelo. Píntate con tu sonrisa de luna. Píntate con mi cariño sincero. Píntate con ese ardiente mirar. Píntate con mi desvelo. ¡Giving! Píntate con el rojo de américa. ¡Giving! Para tonos varios de los antiguamente en el mundo. ¡Echa esa nhada! Es que tú me entiendes, este soy La humanidad se ve, con tu semblante a un rey La humanidad se ve, con tu bonito caminar Con esos labios hermosos Cuando María se pica Y venimos apagando fuego Y venimos apagando fuego Y venimos apagando fuego